Ahora sí, con su venia, señor presidente. Compañeros, les dejo esto para la reflexión. Díganme cómo estructuras tu sistema fiscal y te diré qué tan progresista eres. Y hablando de progresismo, espero entiendan la magnitud de lo que están haciendo. Quieren dar inicio a una etapa oscura de terrorismo fiscal, bajo el argumento de recaudación, a las y los jóvenes los van a obligar a registrarse a Telsat para ser perseguidos y para que si no se registran los multen. A ese nivel, quieren imponer miedo para cobrar, en lugar de generar mejores incentivos que logren una recaudación funcional. Con todo respeto, primero generemos mejores oportunidades reales de trabajo formal. Ese que sí tiene contrato, aguinaldo, seguridad social y prestaciones, se quieren aprovechar de quienes son inguneados o juveneados, allá afuera, bajo el pretexto de ampliar su base de contribuyentes. Como si eso por sí mismo significara mayor dinero en la hacienda pública. No entienden el objetivo, debe de ser generar confianza en la ciudadanía. Hace unos pocos días, justo le decíamos al secretario de la Función Pública, de la necesidad de que la gente sepa que su dinero se está utilizando con honestidad y honradez. La transparencia es algo más allá que va de un simple trámite o papel. La transparencia implica vocación y se debe de dar a conocer a la gente qué está pasando con su lana. Miren compañeros, yo sé que hay mucha banda con buena voluntad y que quieren hacer bien las cosas. Dentro de esta ley de impuestos sobre la renta, el 97% de los aprovechamientos no están desagregados. Un total de 179 mil millones de pesos están etiquetados como otros. Imagínense, le estamos diciendo a la gente que básicamente paga el 30% de sus ingresos cuando se trata de decir cuánto se juntó en la vaquita. Ahí se pretende manejar con opacidad. Como bien lo dice México Evalúa, esto significa que el gobierno espera algún tipo de ingreso extraordinario. Así que lo lógico sería que de cada peso adicional haya un informe detallado para que la gente sepa qué se hace con su lana. ¿Qué dicen? ¿Nos ponemos los guantes por la transparencia o lo dejamos en un discurso? Si ustedes se preguntan cómo me los pongo, aquí les traigo una propuesta. Con su apoyo, podemos adicionar una fracción 14 al artículo segundo de las disposiciones transitorias a esta ley. El objetivo será que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabore un reporte trimestral en los ingresos etiquetados como otros y otros conceptos contenido en el artículo 1. Así todas y todos conoceremos el monto de la procedencia. Acuérdense que el dinero es de la gente y que la transparencia debe de ser obligatoria. Confío en que sabremos tomar las decisiones porque este tema es de convicciones e ideales. Para que nos lo llevemos bien a nuestra casa y como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Concluyo, diputada, preguntándoles si nos apoyan poniéndose los guantes. Muchas gracias. Gracias.